Había problemas y estaba muy tranquilo con respecto a si había ingresado agua adentro del motor y no quieren mostrarlo porque es un motor totalmente nuevo y vimos que es un experimento totalmente inflamante Hay que esperar ahora los reclutados Te digo que tengo menos mal que me puse Jonathan me cargaba porque desde el centro ha sentido una corta, nada más que tengo una corta es que tengo el agua hasta la mitad de la pierna, Franco porque es el paso del río, cada vez que está más construyendo pero prácticamente en este río son los cuatres, los cuatres, los cuatres que ya ha hecho su paso también, ahí vienen apacinando y en este caso parece que se ha quedado un trabajo, me decimos, impecable Gracias